El Fútbol Club Barcelona con el dorsal 8 y con el nombre de Iniesta, todo preparado, Alex Vidal, Jordi Alba, Sergi Roberto, Siles enviando el partido en primera línea, ha comenzado el encuentro, defensa... Muy potente, al segundo palo, intentará Salvador Arda y lo consigue. Arda para Rafinha, buen balón de Rafinha, al segundo palo Neymar, al travesaño, el rechazo arriba, no se puede creer, no se... ...del brasileño, lo escupe el travesaño y ese balón suelto, esa invitación al gol que generalmente no desaprovecha Suárez, la envía por encima del larguero en Uruguay, en la que ha sido de momento la mejor oportunidad del partido. Más impaciente, con las manos en los bolsos, ahora mordiéndose las uñas, Gaisca Garitano en esta que traje del deporte. Replica el conjunto Coruñes con ese disparo en parábola por encima de la meta de Marca, rejeado, va a arrancar el once, ahí está Neymar, dos pasitos cortos, Neymar, arriba, arriba el disparo lleno de intención. Claro, la pelota ha ido muy recta en la trayectoria, más de velocidad que de caída. Balón con una cierta comodidad. Posesión larga del conjunto de Gaisca Garitano, este es Borges, buen balón para Florin, que le va a pegar Florin, arriba, pero muy arriba el disparo de Florin Andone. Se sigue intentando alcanzar esa pelota Bruno Gama, pero no, se la queda el Barça. Otra vez Fernando Navarro. Lucha Rafinha, que la pisa, se mete entre dos, más de Rafinha, este es Suárez, Suárez para Rafinha, 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 Rafinha. Fútbol Club Barcelona 1, Real Club Deportivo 0. Sí, se ha inventado él, se ha metido Rafa con, a veces un gol te inventas con un pase, a veces un gol te inventas con un robo de balón, o persistente en el robo de balón, no se ha caído para provocar la falta, sino ha continuado con el juego después de la acción de falta de Mosquera. El Barça insiste Suárez, Piqué, zona incluso de disparo para el central. Ahí está Piqué, se anima, le pega Piqué, ha tocado con la cabeza a Sinday, balón suelto, arriba, arriba el disparo de primeras de Iván Rakitic en acto, Emre Cholak. Vaya, se resbaló del primer intento. A la segunda esta, el lanzamiento de Cholak, con Rosca dentro del área, a punto de cazar las ribas, tras la prolongación de Florin Andone. Ahí a poco. Otra vez al lanzamiento de Neymar, balón que va directo al área buscando a Piqué, ha parado por otro, a la segunda para adentro. ¡Gol! Y marcar el segundo, gol del Barça, repite Rafinha. Fútbol Club Barcelona 2, Real Club Deportivo de La Coruña 0. O sea, el fijar la posición de los centrales y atacar desde la segunda línea que es... Sobre la entrada, sobre el desmarque de Rafinha, insiste Matié, balón rebotado. ¿Quién se lo queda? Se lo queda Arda, que le puede pegar. Arda para Suárez, Suárez. Desviado el disparo de Luis Suárez. El sitio en este Fútbol Club Barcelona. Sí, está en una situación difícil que le tiene que revertir. Y si hoy no estaba, que no estaba ni Sergio Roberto y el equipo ha cambiado incluso desde este año. ¡Suárez, Suárez, Suárez! Barcelona 3, Real Club Deportivo de La Coruña 0. Sí, como amaga primero para ir de profo, para buscar el pase de Neymar. Le espera, el Ventosa le da ese espacio, ese metro, que es el que necesita solo para hacer ese movimiento que parece muy sencillo. Ahí va profundo para arrastrar, vuelve y se gana su espacio para con ese control dejarse la pelota delante. ...del equipo que ha sido capaz de marcar esta temporada. Yo creo que Garitano lo que dice es, bueno, el partido está como está. Messi, la primera, Messi. Conserva la magia, ¿eh? Un club Barcelona 4, Deportivo de La Coruña 0. Decía el desmarque, es fantástico, pero esquización con el defensa encima, con Arribas metiéndole el cuerpo, es una de esas cosas que tiene el mejor momento para los cambios. Lanzamiento de Neymar, Piqué, totalmente solo, el remate del 3, se marchó arriba. Piqué, Neymar, va con fuerza al laure, le arrebata la pelota al brasileño, pero aparece Piqué al tiempo que Neymar acaba en el suelo. ¿Qué ha pasado, Ricardo? Sí, la entrada del laure, roja, la entrada del laure, el rostro de desesperación de Gaisca, Garitano, Neymar tendido sobre el terreno de juego y vemos la acción repetida. Sí, le mete el codo una vez que la jugada ya había finalizado, porque había ganado el balón en la disputa, una disputa exigente. Encarado a Guillermes, se mueve dentro del área Piqué, también Paco Alcácer, balón cruzadito buscando a Diñe, que toca de primera, Sardano. ¡No! Le pegó fatal, le pegó peor que va al Arda Turán. Esto tan claro que había espacio ahí a la izquierda de Lux, ahí la pongo. Si no, vivir ahí en el borde del área significa, pues eso, esta situación de gol. La deja para Alcácer, ha tapado el poroto otra vez, no se puede creer, Messi al suelo, se pide penalti, dice el árbitro que no. Remates claros, además en su especialidad, un remate de cabeza, la saca el poroto, después pega en el palo. Esta en la que arrancaba en posición correcta después del servicio, la existencia de Piqué. Se arda en la derecha, doblado por Mascherano. Dennis para Messi, Messi se perfila, amenaza con el chute, sigue Messi, Messi. ¡Otra mano! Y van unas cuantas. Pelota en el movimiento de Messi y esperando el tiro ahí. Buena parada, buena mano. Matié, 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 no vale. Había fuera de juego, Ricardo. Sí, no Matié hubiese supuesto su segundo gol esta temporada después de aquel remate ante el Alavés. Pues también.